Bueno y continuamos esta noche, os lo anuncié hace un ratito, está con nosotros ya Virginia Mora que va a desgranarnos todo lo relativo a ese Festival de Danza Oriental y Bollywood del que yo os hablaba hace tan solo unos instantes. Muy buenas noches, Virginia. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias a vosotros. Un festival, una cita que va a tener lugar durante los próximos días. ¿En qué consiste este Festival de Danza Oriental y Bollywood? Que ya tiene un nombre muy atractivo, ¿no? A priori. B3, B3. Bollywood, Bélidans, Burgos. Vale, queremos que sea un referente y un punto de encuentro no solo a nivel nacional, que ya lo es, sino a nivel internacional. Un encuentro de danza. ¿Cómo surge esta iniciativa para que al final pueda convertirse en eso, en un encuentro nacional, en una referencia, en algo a lo que al menos durante tres días mirar todos en esta materia? Surge de la idea de otras ciudades en las que se suelen hacer festivales en el que se traen maestras que a veces no es tan asequible ir ya sea por distancia o por cualquier otra característica. Entonces, la facilidad de que alguien lo traiga a tu ciudad y tú puedas disfrutar de las enseñanzas de esas maestras sin necesidad de los traslados es una gran oportunidad. En un momento como el actual en el que se habla tanto de cultura, se habla tanto de danza, de baile, ¿en qué momento se encuentra la danza oriental y más en una ciudad como la nuestra, como Burgos? Yo creo que se encuentra bien y en auge. Primero, porque la danza es danza, entonces todos los amantes de danza, independientemente de la rama en la que te especialices, está ahí. Y segundo, danza oriental, pues ahora mismo tengo muchas compañeras y escuelas que se dedican también a esto. Entonces, eso es bueno. Eso es que hay cultura de danza oriental y bóliwus en la ciudad. Hay intrusismo, porque siempre que se habla de cultura, siempre que se habla de baile, uno tiene que saber que precisamente hay gente especializada para impartir estas clases, para ir adquiriendo conocimientos y luego también para poder desarrollar eventos como este. Sí, lo hay, como en todas las profesiones, imagino, pero también hay profesionales. Entonces, hay ya cada uno que elija. Hablabas de este certamen, de esta cita como referencia, 4, 5 y 6 de marzo, ya mismo. ¿Cómo se están ultimando estos días todos esos preparativos que no se ven, pero que luego son el resultado de lo que la gente va a poder disfrutar en nuestra ciudad? Sí, de casi un año de preparación. Pues primero con muchos nervios, con mucha ilusión también, mucho trabajo y esfuerzo. Hay mucha gente detrás de esto, y con gente me refiero al equipo de la escuela, de Sarasvati y Burgos, no solo el trabajo que están poniendo las chicas, los ensayos, la generosidad de las familias que nos las ceden, y luego toda la parte que no se ve de billetes, de vuelos. ¿Cuánta gente tenéis pensado que a priori va a participar dentro de este festival? Más de 150 personas. Es un número importante para poder organizar, para poder coordinar, para que al final todo esté perfecto. Me imagino que muchos nervios también por esta parte. Muchísimo, muchísimos. Cosas que se nos van a escampar seguro, que ya pedimos perdón. ¿Qué es lo que más ha costado durante todo este año de preparativos, hasta el momento en el que llegamos, comenzando marzo, y decís, bueno, es que ya está aquí la cita, ahora sí que sí ya no hay marcha atrás, ahora tenemos que responder por más de un centenar de personas con el que vamos a compartir este fin de semana. ¿Qué es lo que más ha costado a la hora de organizar un evento de estas características? Yo creo que lo que más está costando es justo estos momentos, ¿no, Fre? sobre todo, pues eso, intentar crear un teatro en un hotel. Eso es un gran esfuerzo a todos los niveles, tanto técnicos, como todo lo que te puedas imaginar. ¿Con qué colaboración habéis contado durante todo este tiempo? No sé si a todas las puertas a las que habéis llamado se han abierto, si cuando habéis explicado el proyecto ha convencido y han dicho, bueno, al final, esto puede ser algo importante para Burgos. Pues, mira, para Burgos, por supuesto que es importante, primero, porque va a venir mucha gente de fuera a la ciudad, casi más que de dentro. Entonces, tener la suerte de traer ya no solo las maestras internacionales, que son internacionales no solo porque algunas sean extranjeras, sino por méritos de danza impresionantes, sino porque vamos a traer gente desde Orihuela, desde Barcelona, desde Madrid, va a venir gente de fuera, mucha gente de fuera, que se van a quedar en la ciudad, van a visitar la ciudad y van a pasar casi media semana. ¿Qué espera? Todas estas personas que ya han confirmado su asistencia, en estos días previos, ¿qué os están trasladando? Me imagino que ganasé, por supuesto, pero también quizás esa oportunidad de poder conocer a maestras, a personas que ya tienen una trayectoria consagrada, que se van a acercar durante tres días, que van a estar a disposición de toda esa gente que quiere conocer un poquito más todo este mundo. Lo que esperan, yo creo, es sobre todo un espectáculo, un gran espectáculo y un gran ambiente. Nace con vocación de continuidad un festival de estas características. ¿Hacia dónde debe ir dirigido una vez que ya esté implantado en la ciudad, una vez que ya este año habéis conseguido esas 150 personas, maestras importantísimas? ¿Hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos? No sé si quizás hacía una colaboración más institucional o a crecer en cuanto al número de participantes. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? El siguiente paso, que la tercera edición sea todavía más grande en todos los aspectos. Tanto desde, sobre todo para la ciudad, en ningún momento nos hemos olvidado del nombre. Bollywood Belly Dance Burgos, sobre todo Burgos. Ser un referente de danza oriental, que Burgos sea conocido como un referente de danza oriental y de Bollywood en la ciudad. ¿Cómo va a comenzar este festival? Porque yo tengo aquí parte de la programación y ahora vamos a comentarla para aquellos que no hayan tenido acceso a la misma. Pero, ¿cómo va a ser la inauguración de esta segunda edición? Pues, mira, nada más llegar al hotel, aparte de toda la gente que nos va a recibir con muchísimo amor y la entrega de acreditaciones y todas esas cosas previas que se hacen. Tenemos, nada más empezar, la Talent Star Show, que es una especie de concurso, por llamarlo así. Pero el concurso es muy subjetivo, ¿no? Porque ¿quién soy yo para juzgar la danza? Eso es, sin más, algo bueno, pues que está ahí y que es una oportunidad para que otras bailarinas se den a conocer. Una demostración, ¿no?, al final, del talento, digamos, ¿no? Sí, preferimos llamarlo así. Bueno, con eso vamos a arrancar. Con la Talent Show. ¿Cuál va a ser la programación a partir de ese mismo momento? A partir de ahí, esa misma noche, nos espera una cena para la que ya tenemos el aforo completo, en el que los comensales van a poder disfrutar, mientras están cenando, de un encuentro de danza y, sobre todo, de un desfile, porque viene una diseñadora muy importante que se llama Laura Meca, viene desde el Cairo, y la gente va a poder disfrutar de un desfile de ropa, de esas características. Algo también muy novedoso, ¿no?, sobre todo para una ciudad como la nuestra. Una demostración de talento, una cena con desfile incluido, eso, para ir abriendo. Y con muestra, sobre todo, de bailarinas nacionales, que es muy importante el trabajo que van a hacer en la Golden Star Show, que es como hemos llamado esta gala. Van a venir maestras desde Santander, desde Madrid, que todas son profesionales, también participa gente de Burgos, que todas son profesionales de la danza. Y lo hemos querido centrar como un encuentro y muestra de trabajo, eso sí que es una muestra de trabajo del resto de profesionales que hay a nivel nacional. Bueno, pues todo eso para abrir boca. El primer día avanzamos un poquito más en la programación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues luego ya, durante el sábado y el domingo, tenemos talleres, que son masterclass, que van a ofrecer las cuatro maestras invitadas al festival. ¿Qué es lo más llamativo de estas masterclass o aquello que la gente, que amáis este tipo de danza, estáis esperando ya, que queréis descubrir? Sé que me vas a decir, bueno, pues lo que nos vayan a ofrecer cualquiera de ellas, pero al final, me imagino que también en función de cada gusto, cada preferencia personal. Pero seguro que hay algo que ya, a priori, estáis deseando que llegue. Yo personalmente, personalmente, estoy deseando que llegue Rosadela. Rosadela es una mujer, bueno, ha sido la primera belly dance española que ha dado masterclass en Egipto. Es decir, eso es un reconocimiento a su trayectoria profesional tremendo y muy importante. Primero porque es una mujer con un estilo tan particular de bailar y sabe tanto, es una chamana. Antes te preguntaba precisamente que cómo estaba reconocido la danza oriental dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Se nos ve ya también como, no sé si como referencia, pero por lo menos como un país que cuida precisamente este género. Sí, sí. Tenemos, yo creo que precisamente todos los festivales o por ejemplo galas como la Golden del viernes, dan la oportunidad de conocer el trabajo de bailarinas nacionales. Porque a veces nos vamos fuera cuando tenemos tan buen producto aquí. Eso es muy importante, que la gente descubra lo que vamos a poder ver aquí. Y no sé si la gente que nos está viendo en este momento va a tener la oportunidad de acercarse o no ya. Pero para aquella persona que a lo mejor haya dejado pasar la oportunidad de la primera edición, pero no quiera dejar la oportunidad de participar o por lo menos de conocer de primera mano este género, este mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es, yo no me perdería, así que no te lo pierdas tú, a ver ahora qué compromiso te pongo, no me perdería la gala del sábado. La gala del sábado es donde todas estas maestras indiscutibles van a bailar y otras compañeras también, no solo las que están como maestras en el cartel. Todas las bailarinas que bailan el sábado están reconocidas a nivel internacional y es una muestra de trabajo tan importante, del que aunque no te guste la danza vas a disfrutar. Y sobre todo nos gusta acercarlo a nivel, lo hemos sacado del teatro para ponerlo aquí, a esta altura. Entonces es como el sudor, la energía, todo se ve, todo se puede tocar y se crea un ambiente único. Bueno, pues una oportunidad de participar en esta segunda edición del festival. Virginia, te agradezco mucho que hayas compartido este ratito con nosotros, que sea todo un éxito, que al final el Hotel Silken se quede pequeño de la cantidad de gente que quiera acercarse a conocer de primera mano todo lo que tenéis que ofrecer en este campo y que nos podamos ver dentro de un año antes hablando de los preparativos, porque eso será síntoma de que al final se ha convertido efectivamente en una referencia y de que la ciudad también apuesta por un certamen de estas características. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti. Y nosotros continuamos.